Hola a todos, en este instructivo vamos a comenzar a trabajar con imágenes raster, georreferenciando un mapa que corresponde a la hoja geológica de Comodoro Rivadavia. La carta geológica de Comodoro Rivadavia, realizada por el CEGEMAR, el Instituto de Geología y Recursos Minerales, y que se encuentra a una escala de 1 en 250.000. Como vemos, esta carta se realizó con una grilla que pertenece al sistema de referencia de coordenadas Gauss-Kruber, y también tenemos coordenadas geográficas, delimitando cada una de las esquinas, y algunas en las zonas intermedias. Para realizar la georreferenciación en el QGIS, vamos a ir a Raster y utilizar la herramienta Georreferenciador. Esta herramienta, en caso de no estar en la sección de Raster, hay que buscarla en Complementos, entrar e instalar complementos, y allí ponemos el nombre de georreferenciador, y nos debería aparecer aquí y la instalamos. Una vez que estamos en la herramienta, lo primero que haremos es abrir el raster que queremos georreferenciar. Para ello, vamos a utilizar la hoja de Comodoro Rivadavia. La hoja de Comodoro Rivadavia se encuentra en formato de tipo TIF. Abrimos, y se nos abrirá en la ventana de trabajo. Una vez seleccionada, vamos a añadir al menos tres puntos, en este caso los puntos de los vértices, que se corresponden con el sistema de referencia de coordenadas geográficas. Para ello vamos a añadir punto, seleccionamos sobre el vértice, y vamos a colocarle en este, menos 67, 30, 0, 0. Recordemos que el signo negativo hace referencia a la posición al oeste del meridiano de Grandwich. Y norte, menos 45, 0, 0, 0, 0. Este signo negativo hace referencia a que se encuentra por debajo del meridiano de Grandwich. Le damos clic en aceptar, y hacemos lo mismo con el resto de los vértices. Una vez terminado, debemos configurar la transformación, por lo que vamos a este ícono, y el tipo de transformación vamos a utilizar polinomial 1, el método de muestreo vecino más cercano, y seleccionaremos el sistema de coordenadas en el que se encuentra la hoja. Le damos clic a esta celda para que cargue el archivo generado en nuestro proyecto, y le damos clic en aceptar. Para comenzar la georreferenciación, vamos al ícono comenzar georreferenciado, y ahí el cartel nos muestra que la georreferenciación se llevó a cabo con éxito. Minimizamos la ventana, y podemos observar como la hoja se encuentra georreferenciada. Para corroborar que se encuentra en la posición adecuada, podemos tener abiertas las imágenes del satélite de Google, y al mismo tiempo podemos, en propiedades, acceder a la transparencia de esta capa, y manipular la opacidad global. En este caso, la dejamos en un 30%, y podemos corroborar que la costa se encuentra aproximadamente en el mismo sector en la imagen satelital, y en el mapa de la hoja geológica de Comodoro de Río Davia. También podemos modificar el nombre del archivo generado, accediendo a las propiedades del mismo en fuente y en nombre del archivo. Y aplicamos y aceptar. Luego lo podemos exportar para guardar el archivo georreferenciado. Haciendo clic derecho, exportar, guardar como, elegimos el formato geotiff, y el nombre del archivo. Hacemos clic en los tres puntos y le asignamos un nombre. Guardamos. Aceptar. Entonces el archivo quedará guardado en la carpeta elegida y se añadirá a las capas de nuestro proyecto. ¡Acupad. ¡Acupad. B, Times B, Times ¡Ap. B, stereoty, B, M, B, B, Prayer etc. Gracias.